Tenemos una visita muy especial, muy importante, porque nos acompaña Roberto Alarcón Estrada, coordinador intermunicipal de Guadalajara y Zapopan, Pati, y ya hemos hablado los últimos días que arrancó este proyecto, justamente entre las policías de Zapopan y Guadalajara para justamente brindar una gran atención a los ciudadanos. Así es, como comentan, como le hacen con nosotros. Comisario, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ya tenemos pocos días que inició esta coordinación intermunicipal. ¿Cuál es el principal objetivo, comisario, para entenderlo muy bien y sobre todo lo que va a venir a ser esta coordinación intermunicipal entre los dos municipios más importantes de la zona metropolitana, por supuesto, Guadalajara y Zapopan? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, principalmente es la unión de esfuerzos, la unión de recursos entre los dos municipios en efecto más importantes y con una mayor incidencia delictiva de todo el Estado de Jalisco, con los triunfos de los alcaldes Pablo Lemus y Juan José Frangé, ellos decidieron que las policías deberían de unirse para trabajar de una manera coordinada. Tenemos recursos importantes, teníamos recursos importantes en Zapopan, recordemos que yo fui el comisario de Zapopan durante seis años. Dos periodos, ¿verdad? Dos periodos, en efecto. Y Guadalajara estuvo muy descuidada, la información no fluía, la presencia en las calles era escasa. Bueno, ahora con este modelo lo que pretendemos es sumar los esfuerzos, las inteligencias, las capacidades, las buenas prácticas, los programas y todo esto que en Zapopan se vino desarrollando, creemos nosotros, de una manera adecuada. Bueno, pues se trata de combinarlo ahora con Guadalajara y mantener y garantizar la seguridad en estos 25 kilómetros que delimitan las fronteras de Guadalajara y Zapopan y que, bueno, es la frontera con una mayor extensión en relación con, por ejemplo, Tlaquepaque o Tlajomulco, que son un poquito más allá de 10 kilómetros cada uno. Mencionaba ahorita el tema de los delitos, ¿no?, que en estos dos municipios, pues desde luego han ido creciendo. ¿Cuáles son los que tienen mayor incidencia y los que ahorita usted tiene el panorama bien amplio, ¿no?, ya de Zapopan y lo está también haciendo con Guadalajara, pero ¿cuáles son los principales que menciona? Estos son los que debemos de atacar ahora que tenemos esta coordinación. Claro que sí, desde un principio, pues, se hizo el estudio, obviamente, de cuál era la incidencia primordial y detectamos que, fundamentalmente, los delitos patrimoniales y en estos delitos patrimoniales, en este gran número de delitos patrimoniales, bueno, nos hemos dedicado a trabajar el tema de robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a persona y robo a negocio. Solamente estos cuatro delitos están considerando aproximadamente un 45% de toda la incidencia delictiva de estos dos municipios, inclusive del Estado. Comisario, ¿y cómo va a ser el procedimiento? ¿Cómo se están poniendo justamente de acuerdo a la policía de Zapopan y Guadalajara para justamente dar seguridad al ciudadano? Porque de repente hablaban o hacían un reporte y decían, no, es que no me toca, ¿no? Le toca a Zapopan. Y así al revés, ¿no? También. Así es. Bueno, hay varias formas como lo estamos haciendo. Ya recientemente se puso en marcha el operativo Sin Frontera. Este operativo Sin Frontera pretende, y ya lo estamos haciendo, garantizar la presencia de las dos corporaciones. Están patrullando en binomio. Estos 25 kilómetros los dividimos en 5 kilómetros, 5 tramos de 5 kilómetros. Y en cada tramo de 5 kilómetros hay un par de patrullas, una de Guadalajara y una de Zapopan, simultáneamente oscilando entre los municipios colindantes de Guadalajara y Zapopan. De tal manera que hoy ya no hay forma que ninguno de los dos municipios, ninguna de las dos comisarías pretenda deslindarse de la atención de algún ilícito, como sucedía en algunas otras ocasiones. Están juntos, es decir, Guadalajara o Zapopan al que le toque, pero las dos patrullas están ahí, los dos fungirán como primer respondiente cuando sí se necesite, y cuando sea suficiente con que uno atienda como primer respondiente, pues también está ahí porque van juntos patrullando. Porque de repente era como tierra de nadie, ¿no?, justamente en ese límite, ¿no?, entre Guadalajara y Zapopan. O sea, de repente puede decir el policía de Guadalajara, no, pues esto no me toca, ¿no?, y al revés, justamente como lo mencionábamos. Sí, así fue. De hecho, en mi mandato me tocó inclusive enterarme de situaciones con Tlaquepaque y con Tlajumulco en la que sucedía eso. Y bueno, cuando yo me enteraba, yo ordenaba inmediatamente que la policía de Zapopan tomara conocimiento, independientemente del municipio que fuera, ¿no?, no estábamos en condiciones de ver a quién le tocaba cuando había ahí un ilícito que atender. Y bueno, primer respondiente es primer respondiente, y basta con que haga su informe policial homologado, haga el informe adecuadamente al Ministerio Público, y en realidad no importa quién es el que tome conocimiento, siempre y cuando sea quien llegue primero. Un tema muy importante es el tema de los sistemas de videovigilancia de los municipios. En Zapopan, me parece, es uno de los más robustos, que está funcionando bien, pero en el municipio de Guadalajara, incluso también ahora con la reubicación, ¿no?, que se encuentra ahí en el mercado Corona, hacia donde está la central vieja. ¿Cuáles las, no decir fallas, pero bueno, los puntos en los cuales se tiene que mejorar el sistema de videovigilancia de Guadalajara, para que, claro, pueda estar funcionando adecuadamente? Claro, en realidad la mayor fortaleza es el escudo urbano, pues casi 3.000 cámaras en Guadalajara y más de 1.500 en Zapopan. El tema, el problema principal de Guadalajara era, y es todavía, bueno, estaremos más adelante atendiendo esa problemática, es que no había monitoristas. O sea, hay cámaras, sí, hay... Pero están solas. Exactamente, no hay quien las esté monitoreando. Es muy poco el personal. En el caso de Zapopan, Zapopan decidió invertir en recursos humanos. El C5 de Zapopan está atendido por más de 300 personas durante las 24 horas, y en ese caso, en el que ahora en Guadalajara, con el apoyo de su alcalde, Pablo Lemus, se habrá de fortalecer la contratación de más personal. ¿Una persona cuántas cámaras vigila? Bueno, imagínese usted que yo cuando llego a Guadalajara y me entero de que nada más en el tema de monitoristas había solamente cinco personas. No, bueno, ¿para cuántas cámaras? No, para casi tres mil, es imposible. Entonces, ya estamos, el alcalde ha autorizado que se contrate personal, el comisario Juan Pablo ya está, ha lanzado la convocatoria, y bueno, esa es una de las partes de los programas y de las necesidades que tiene Guadalajara y que ya se están atendiendo. ¿Eso está conectado con el del Estado? ¿Con el C5 del Estado? De hecho, así es, Escudo Urbano está monitoreado tanto por el Estado como por los municipios porque las cámaras, recordemos, es un programa del gobierno del Estado. ¿Habrá algún operativo o se reforzará ahora en esta época de fin de año, navideña, que ya sabemos que los delitos aumentan? ¿Hay algo preparado para esta fin de año? Claro, normalmente en estas fechas lo que se hace en la estrategia policial es redistribuir el personal principalmente en aquellas zonas de mayor afluencia de personas, de movimiento, de circular, de dinero. Tenemos en los dos municipios un programa que es para el traslado de sus valores desde su empresa hasta los bancos y de los bancos a sus empresas, no sé, reparto de utilidades, aguinaldos, y las dos instituciones, Guadalajara y Zapopan, brindan el acompañamiento para que esto se haga seguro y por el lado de la vigilancia en los centros comerciales se hace una redistribución del Estado de fuerza para que de esa manera se garantice la seguridad. Comisario, ahorita con este tema de la coordinación, me parece que la Policía Metropolitana ¿dónde queda? Esto ya queda como letra muerta porque también cuando entran las nuevas administraciones municipales y me parece que la Policía Metropolitana pues nunca terminó como de entenderse o de que realmente estuviera dando resultados, ¿no? Bueno, la Policía Metropolitana sigue trabajando, sigue existiendo todavía bajo su propia estrategia. Nosotros no habremos de cuestionar la estrategia que tiene su comisario metropolitano, al contrario, nosotros estamos trabajando también como municipios Guadalajara y Zapopan al igual que los otros siete, es decir, los nueve municipios metropolitanos están también incorporados en esta Policía Metropolitana. Pero, bueno, estamos probando este nuevo modelo que es el de las dos comisarías, las de Guadalajara y el Zapopan, que de la mano con la Metropolitana y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las fuerzas federales, todos juntos, bueno, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para garantizar la seguridad de todos los gobernados. ¿Cuántos uniformados son los que van a estar justamente en este operativo sin fronteras? O sea, específicamente en este operativo. Bueno, específicamente en este operativo le comentaba que son diez patrullas con una tripulación mínima de dos elementos por patrulla, de tal manera que son veinte policías por turno destinados exclusivamente a patrullar esa zona. Es decir, ellos no se pueden alejar de esa zona a menos que se trate de acudir en auxilio de algún otro compañero que tenga algún evento hacia el interior del municipio correspondiente. Muy bien, comisario. Tenemos algunas preguntas, inquietudes del público con nuestra compañera Marilu Tobar, que está de aquel lado. ¿Quién nos va a comentar? Pues, algunas preguntas que han llegado al WhatsApp, Marilu. Así es, Pati. Ya tenemos aquí algunas. Nos dicen, ¿por qué nos invitó a los demás municipios? Nos preocupa el efecto cucaracha a los que vivimos en otros municipios. Sabemos que no depende la decisión, pero sí nos gustaría saber por qué solamente entre Guadalajara y Zapopan. Sí. Bueno, al respecto, como acabo de mencionar, existe la policía metropolitana, ahí están incorporados los del resto de municipios, y reitero también, también nosotros, pero específicamente en este modelo, bueno, vamos a probar que funcione primero el modelo. Una vez que funcione y que se consolide el modelo de trabajo de las dos policías, de las dos comisarías, de los dos municipios más importantes y verdaderamente más problemáticos, bueno, en razón de que tenemos conjuntamente más de tres millones de habitantes, una vez que esto suceda, entonces será decisión de los alcaldes de estos dos municipios, si así lo consideran, invitar a alguien más, y bueno, si desde luego ellos también pudieran estar de acuerdo. Bien. También por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿se incrementarán el número de patrullas o solo es la alianza entre municipios en cuanto a temas de seguridad? No, los alcaldes prometieron fortalecer el equipamiento, estaremos apenas inicie el próximo año, cuando empiece el ejercicio del presupuesto 2022, se estará comprando patrullas, 300, 400 equipos ofrecieron los alcaldes, tanto en el caso de Zapopan ofreció 300, en el caso de Guadalajara 400, motocicletas también, bicicletas, ya en tema de bicicletas, ya recientemente Guadalajara dotó de 50 en una primera dotación, pero también no nada más equipamiento, también se va a dotar de personal. Ya hay dos convocatorias, la de Guadalajara y la Zapopan, y se pretenden reclutar en mil policías aproximadamente en los tres años de gobierno de ambas alcaldías. Bien, comisario, también nos preguntan por aquí si en toda la zona se va a vigilar por igual, es decir, desde la colonia más marginada hasta la de mayor plusvalía. Así es, normalmente trabajamos por objetivos, número uno, número dos, trabajamos por estadísticas, por eso es importante la denuncia ciudadana, a veces el ciudadano se desilusiona con hacer sus denuncias. Y deja de denunciar, ¿verdad? Deja de denunciar, pero ¿qué sucede cuando dejan de denunciar? No hay una estadística, no se está informando, entonces la policía que trabaja a base de estadísticas, pues su patrullaje lo focaliza en aquellos lugares en donde de acuerdo con la estadística que se deriva de una denuncia, pues hay más incidencia, por eso los invitamos a denunciar. Hablando justamente de la denuncia, ¿es la misma vía, el 911? Así es, así es, desde ahí se puede canalizar todos los servicios y bueno, en las diferentes páginas, en las redes sociales que tenemos en las dos comisarías, ahí estamos recepcionando cualquier denuncia, cualquier solicitud de auxilio y con gusto estaremos para atenderlos en los dos municipios. Por último, comisario, un tema muy importante es el de los elementos, ¿no?, que conforman las corporaciones de seguridad. Ha habido casos en los últimos días, ¿no?, donde algunos, sobre todo en sus días de descanso, ¿no?, son privados de la libertad o en algunas otras situaciones, algunos otros hechos de seguridad, de inseguridad con ellos. Ahí, ¿de qué forma se va a estar reforzando la protección hacia los policías de los municipios de Guadalajara y Zapopan? Bueno, ciertamente el policía históricamente se encuentra muy desprotegido porque una vez que termina su servicio tiene que entregar su arma y se retira a su casa con su familia, efectivamente desprotegido. Es muy difícil para las instituciones de seguridad pues brindarle a su vez seguridad a todos sus policías. ¿Qué es lo que se hace? En aquellos casos en los que policías intervienen en algún hecho relevante, en algún evento en el que consideramos que puede haber represalias, en esos casos se le brinda la seguridad, pues la verdad es que por un tiempo se le escolta, se le acompaña a su domicilio, inclusive la verdad es que yendo en contra de lo que pudiera establecer la aportación de arma, bueno, se le facilita su propia arma para que unos días guarde su propia seguridad. Es muy complicado, reitero, el elemento del ciudadano que ingresa a las instituciones de seguridad está consciente de que hay esos riesgos y bueno, pues para eso estamos trabajando todos, tratamos de protegernos en la medida de las posibilidades, pero bueno, a veces no es suficiente para todos. Una pregunta más, ahora que la semana pasada se hizo el operativo por parte del gobierno federal para detener a la esposa del mencho, ustedes no tenían conocimiento, no se les informó previamente de esta intervención de seguridad de un dispositivo fuerte que sí va a ser en el municipio? Normalmente no sucede eso, inclusive en todo el país no sucede las fuerzas federales. Operan ellos y listo. Así es, las fuerzas federales operan por su lado, normalmente no dan aviso a las policías municipales, excepcionalmente lo harán dependiendo del tipo de operativo, dependiendo del objetivo, pero sucede que es, a veces es mejor para que no se contamine, para que no haya pues ningún tipo de fuga de información, porque hay veces que también inclusive las autoridades de los municipios o de los estados pueden llevar a cabo sus propios operativos de una naturaleza diferente y tampoco informar a las autoridades, pero sí hay operativos en los que se trabaja de manera conjunta, en este caso, bueno, se decidió que así se iban a trabajar de manera independiente. Muy bien, pues le agradecemos su visita, comisario, y que no sea la última, ¿no? Sí, comisario, aquí tiene su casa y esperemos verlo más adelante. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias. Pues es momento de ir a una pausa, pero ya regresamos con más aquí a Telediario Matutino.